En la cuarta del programa, listos y se ordenó la partida. En la cuarta carrera del programa, Rica y Famosa quedó en el último lugar. Lella Muti va y toma la delantera, domina Lella Muti, viene avanzando por la parte exterior. Pelegrina corre al pescuezo en el segundo, Luna del Valle en el tercero. En el cuarto Lady Cham, en el quinto viene avanzando Rica y Famosa. Se quedó Galicot con Piupela en los últimos lugares. Los primeros 400 metros en la cuarta carrera del programa, los domina Lella Muti. Siempre con Pelegrina en el segundo y Luna del Valle mejora desde el tercero. Cuando entran en la recta final, en la cuarta carrera del programa, con Lella Muti. Adelante, Pelegrina en el segundo, en el tercero Luna del Valle. Viene Rica y Famosa para el cuarto y Galicot mejora con Lady Cham por fuera. Pero Lella Muti, la número 4, domina la cuarta carrera del programa Rica y Famosa. Y viene volando Galicot por el centro. Galicot va a pasar de viaje. La número 5 emparejó, pasó y ganó Galicot número 5. Segunda Lella Muti, tercera Ribó, Rica y Famosa, cuarta Luna del Valle, quinta Lady Cham, penúltima Pelegrina, última Piupela. Gracias. 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 Gracias.